Hola a todos, bienvenidos al canal, hoy vamos a jugar a The Witchers, vamos allá Hemos entrado, adelante ¿Es verdad que quieres negociar, Doin? Por la rosa llameante Creía que íbamos a negociar ¿Con terroristas? Nunca Bloé de Doin No hemos venido a luchar, Siegfried ¿Y a qué hemos venido? ¿A que nos maten? A negociar, para que nadie resulte herido Si quieres hablar con terroristas, hazlo solo Tú ganas, ¡al ataque! Por la rosa llameante ¡Es Andercer! ¡Nosan! ¡Esano! ¡Gracias! 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 ¡Brujo! ¿Sí? ¡A la cámara! Tienes que atrapar a su líder. Pero... Antes de que sea tarde. ¡Vas a morir! ¡Qué desistente! ¡Brujo! ¡Qué desistente! ¿Dónde está mi mamá? ¡Mi marido! ¡Encuentra a su líder! ¡Encuentra a su líder! ¡Has matado a elfos! ¡Has matado a nuestra gente! ¿Qué consigues con eso? Jaevin, tranquilo. Sigue habiendo opciones. No, Doin. Te decidiste cuando alzaste tu brazo contra nosotros. ¡Agarradlo! ¡Has tomado la decisión correcta! La orden de la rosa llameante te lo agradecerá. Siegfried, ¿qué haces aquí? ¿No deberías? No hay tiempo para explicaciones. Jaevin huye hacia las cloacas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Albedo? Sí, estas son. ¿Albedo? Estoy loca. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué me ha tratado así? ¿Qué necesitas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te trae aquí? Adiós 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 Gracias por ver el video.